La Selección Cesar de Tenis viajó a Cartagena para participar en el Torneo Nacional Federado Grado 3 con 15 jugadores en las categorías 12, 14, 16 y 18 años. Importante este torneo que se nos viene dentro de los cuatro torneos, el segundo que tenemos este año, Grado 3 en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar. Es un torneo el cual nos da mayores puntos para el ranking nacional dentro de los objetivos que nos propusimos de que nuestros jugadores para final de este año logren estar entre ya sea entre los 50, los 80 del ranking. Tenemos buenas expectativas con unos grandes jugadores que vienen realizando grandes torneos desde Cundinamarca, Cundinamarca, Grado 4, Grado 5 y este torneo Grado 3 nos va a dar una mayor puntuación. Este va a ser en Cartagena, ahí en el Complejo de Raquetas de Manga. Vamos con el entrenador departamental, Carlos Andrés Mejía. Vamos con, nos va a acompañar un profesor de uno de los clubes, profesor Jesús Daza. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques